Los asteroides son fragmentos rocosos que quedaron de la formación del sistema solar hace unos 4.600 millones de años. La mayoría de los asteroides orbitan alrededor del Sol, en un cinturón entre Marte y Júpiter. Los científicos creen que probablemente haya millones de asteroides que varían en tamaño desde cientos de kilómetros de ancho hasta menos de un kilómetro, un poco más de media milla de ancho. Ocasionalmente, las trayectorias orbitales de los asteroides se ven influenciadas por el tirón gravitacional de los planetas, lo que hace que sus trayectorias se alteren. Los científicos creen que los asteroides perdidos o fragmentos de colisiones anteriores se han estrellado contra la Tierra en el pasado, desempeñando así un papel importante en la evolución de nuestro planeta. El tamaño de los asteroides varía entre los mil kilómetros, del más grande hasta rocas de apenas una decena de metros. Los tres más grandes son similares a planetas en miniatura, son más o menos esféricos. Su interior está parcialmente diferenciado y se cree que son protoplanetas. Sin embargo, la gran mayoría son mucho más pequeños, de forma irregular, o bien son restos supervivientes de los primitivos planetésimos, o bien fragmentos de cuerpos más grandes producidos tras colisiones catastróficas. Ceres, antes considerado el más grande asteroide, ha ingresado en la categoría de planeta enano. Por tanto, ahora los de mayor tamaño son Palas y Vesta, ambos con diámetro poco mayores a los 500 kilómetros. Vesta, además, es el único asteroide del cinturón principal que en ocasiones puede verse sin prevista. En contadas ocasiones, asteroides cercanos a la Tierra como Apopis pueden verse con el ojo desnudo. ¡Gracias! ¡Gracias!